El secretario técnico provincial, comandante PNP en retiro Wilmer Jiménez Fernández, presidió la reunión del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana. En la reunión se expusieron los problemas más álgidos de cada distrito, a fin de que el equipo de Coprosec plantee estrategias que articulen acciones para llevar un mejor servicio de seguridad a la ciudadanía. Estas tareas deberán ser expuestas en el Plan Operativo 2015. El día de hoy nos hemos reunido para ver las actividades que se van a programar en cada distrito, para lo cual hemos tenido la presencia de los señores alcaldes discritales con mayor votación, sobre todo ellos han aportado con toda la realidad que tienen en su distrito. Y el tema es de que tenemos que mejorar, articular acciones a fin de poder llevar un mejor servicio de seguridad ciudadana a la colectividad, teniendo en cuenta pues de que actualmente somos víctimas de asaltos, robos, hay violaciones, secuestros, el sicariato que está de moda, ¿no? Y eso es lo que estamos articulando, a fin de que podamos en un momento real también todos acudir con este programa de Serenago Sin Fronteras y podamos hacer un trabajo conjunto como provincia. Las juntas vecinales que no están organizadas, estamos viendo de reorganizar nuevamente y hacer un trabajo conjunto porque ellos van a ser los ojos y oídos que nos van a traer la información necesaria, que nos va a proporcionar eso para nosotros poder actuar, teniendo en cuenta que gracias a la gestión del señor alcalde pues van a venir sin efectivo de Lima y ellos van a hacer el trabajo operativo pero previa ya a focalización de los puntos críticos que se va a establecer en cada comisaría y que también las juntas vecinales van a aportar donde son los lugares donde hay incidencia en la microcomercialización, donde hay prostitución, donde se cometen más delitos. Eso no va a proporcionar ellos y la policía va a poder actuar. Asimismo, se planteó reforzar el proyecto Serenago Sin Fronteras para poder cumplir con éxito la tarea de ofrecerle a la población tranquilidad, orden, seguridad y paz. Esta reunión ha sido bastante gratificante y bastante productiva gracias a la buena coordinación del secretario técnico a nivel provincial, donde nos hemos podido reunir el distrito de Santa María, el distrito de Huabra, el distrito de Hualmay para de esa manera trabajar coordinadamente en favor de nuestra seguridad ciudadana. Creo que es la mejor manera de trabajar para poder una mejor seguridad a nuestra población. Se está viendo la forma como enfrentar o como proteger a nuestra población y eso es bueno. Hay una buena conexión con el nuevo comisario de Huacho, también con el nuevo comisario de la comisaría de Cruz Blanca. Yo sé que de esta manera vamos a fortalecer la seguridad ciudadana dentro de cada distrito y sobre todo que se ha acordado nuevamente el trabajo de Serenago Sin Fronteras. Ya vamos a actualizar nuevamente el convenio para que de esa manera trabajemos articuladamente y los distritos tengan la protección como debe de ser. Cabe señalar que cada plan operativo distrital será evaluado y monitoreado permanentemente por la Fiscalía de Prevención del Delito, con el objetivo de que éstas se cumplan. El día de hoy hemos estado en una reunión importante en la cual la participación de diversas autoridades ha sido importante. Se ha informado de cómo se va a trabajar a nivel del plan distrital provincial como también los informes que nosotros venimos realizando en nuestro respectivo distrito. Es importante también la participación del comisario de Huacho que nos ha manifestado de que tiene una predisposición para trabajar juntamente con las autoridades, en este caso que estamos en el torno de seguridad ciudadana y las cuales nosotros encabezamos. Bueno, vemos esa predisposición de parte también de la provincial y esperemos pues ese trabajo articulado en la cual nosotros tenemos que desarrollar porque es tarea de todos la seguridad ciudadana. Gracias por ver el video.